¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro nuevo videíto y en el caso de hoy continuamos la serie capítulo número 3, ¿vale? Recuerdo que está el capítulo número 1 y el capítulo número 2 en el canal de Lesa que está aquí con nosotros. Muy buenas Lesa, compañeros. Hola, ¿qué tal? Perdón por la música tan alta. Y la verdad que a la gente le gustó mucho, ¿eh? De hecho, el primer capítulo por lo menos, no sé en tu canal, pero en el mío tiene como casi 300 visitas, ¿eh? O sea, la serie le ha gustado mucho a la gente. Sí, en el mío no tantos, pero la verdad los comentarios que he recibido han sido muy positivos. De, ah, qué guay, ¿sabes? O sea, que perfecto, oye. Sí, yo creo que a la gente le está gustando la serie, con lo cual a nosotros nos está gustando también grabarla. Está siendo divertido, por lo menos jugamos juntos, porque jugamos solo en este juego últimamente cada vez se hace más tedioso. Vaya. Pero la verdad que, bueno, estamos bastante bien, ¿no? Vamos a continuar la serie. Recordamos, ¿vale? No podemos usar ni, por mi parte, a Nango ni a Hanagata normal. Y por parte de Lesa no puede usar a Maggi normal y a Miyagi, ¿vale? Recordamos, a los que hayáis visto la serie, imagino que, obviamente, esto es un spoiler, ¿no? Mira que ya estáis viendo el capítulo número 3, es porque habéis visto el 1 y el 2, ¿no? Ya recuerdo que está, los números pares, ¿vale? El capítulo número 4, en este caso, estará en el canal de Lesa, que lo tenéis abajo en la descripción. Ahí que va a dar por ahí está. Y bueno, vamos a seguir la serie, vamos a ver cómo nos va. Ya sabéis, el reto son 10 capítulos, un total de 30 partidos, 3 por capítulo. Y, pues, básicamente, si perdemos, perdemos al pivo, bueno, al pivo, al personaje que estamos usando, ¿no? En este caso, perdíamos los dos. Vale, ¿estás por aquí, Lesa? Estoy por aquí, me puedes invitar. Vale, nada, un momentito, porque no me sale... No te salgo. No me sale para invitarme, dame un momentito. Vale, ya estamos por aquí juntos, y cuando quiera, pues, a dar Lesa, vamos a ver que nos encontramos, ¿no? Vamos a ver cómo va el partidito, y, bueno, pues, cuando encuentre, volvemos. Vale, ya estamos por aquí, primer partidito del capítulo de hoy, vamos a ver cómo nos va. Vamos con el buen Guille, Guille, creo que a España juega base, creo que no juega mal, la verdad, creo que juega mucho FUJIMES 3. No juega de 3. Vale, pues voy a asegurarme Sakurai, creo, Sakurai normal. Recordamos que no puse ni enango ni a Hanagata, tengo que acordarme, la verdad, pero bueno, imagino que me acordaré. Vale, Kiyota y Mitsui. Bueno, vale, Miyagi. ¿Y qué tal, Abia, Tu, Lesa, compañero? Creo que me ha pillado el Rokawa normal. Bueno, está bien. Si se pilló un Miyagi... Me elegí alguna cancha de aquí, tío, es que en esta cuenta no tengo muchas canchas, pero bueno, aquí la gente tiene canchas, así que vamos a pillar esta misma bala extra. Es verdad. Ojo, Akagi, Kiyota y Mitsui, bueno, tiene un equipito decente, la verdad, así que habría que notarán muy buenos taponadores para Kiyota, la verdad. No, ni para Mitsui, nada. Pero bueno, vamos a ver cómo se notaba. Por lo menos el tiro estaría, pero no lo estaría bien cubierto, en principio. Me da miedito, el ultramusión, me da miedito, tío. Ya, la verdad que sí, a ver, lo bueno es que Miyagi es muy rápido y puede seguirle bastante fácil. Miyagi es de las personas que más interfieren fácilmente en el juego, porque es más rápido, básicamente. Sin intentar echarlo en la mano, sí, sí. Sí, o sea, sobre todo Kiyota, intentar pararlo en seco y meterle robo, porque es bastante fácil Kiyota quitarle el balón encima, menos... Vale, pócalo, ponen aquí un bloqueo. Aquí a lo mejor hubiera venido mejor Fujima, la verdad, pero bueno. A ver, pilla el balón. A ver, con este voy a pillar muchos rebotes, la verdad. ¡Uy! Oh, estaba lejos, en verdad. ¿Por qué sale? Pero aún así, tío, no sé. A ver, ponen como un más leo de la cuenta, ¿vale? A ver si, a qué hace. Parece que tengo un puesto, vale, buen robo. Lo bueno es que tenemos muchos robos. Bueno, ahí está. Tenemos muchos robos, eso es buenísimo, tío. Porque al fin y al cabo, Kiyota, cuanto más robos tengan más fastidia, la verdad. A ver, aquí hay que esperarle, ¿vale? Ahí hay que pararlo. Ahí hay que pararlo ahí, justamente. Y cuando acaba la animación hecha, hay que... Tiene que chocarle. Bueno, se mata en la hostia, sobre todo cuando te me entras, cuando te entras, arroba ahí. Sí, cuando ya me estoy al lado automático. ¡Ay, tome el robo, bueno! Bueno, bueno. Vale, a ver, casi me subí. Buenísimo. Muy bueno. Ahí está. Bueno, está jugando bastante bien, la verdad, el compañero. Buen guille. Sí. Buen guille. Buen guille, sí. Buen guille. Vale. Ahí, sobre todo, esto, ¿eh? Aquí. Cuando acaba la animación es cuando tienes que pararlo. Buen guille. Hostia, pues ahí ya, por mí. Como ha tirado bien, tú. Pero bueno, se acuerda ahí. Los tiros de Sakurai me dan un miedo. Mola mucho, tío. Buah. Buen guille. Ah, está destrozando. Se nota que no lo tienen muy subido, Quillota, y Quillota, si no lo tienen muy subido, sufra mucho. Se nota, ¿no? Sí. Madre mía, 10-0, tú. Buah. Vale, aquí obviamente es previsible. Buah, están llorando, tío. Ya. La verdad es que estamos un poquito de animo sufriendo. Uff. Sabon de quitar. 12-0, es que no lo han notado ni una, tío. Uff. Madre mía, qué paliza estamos dando. Y sigue, ¿eh? Vale. Uy. Y la primera. Tiene que dejar rapidita. Todavía no tengo el King Kong. El... Ah, vale. El... El... Ahora sí. El modo King Kong. La verdad es que lo debería jugar con un poquito de energía, pero... Es que lo juego más como Aerodisputa y tal. La verdad. Ah, va. Pero ya rápido la ulti. Sí. O sea, debería jugarlo en verdad con... Con la de energía. Con more chill. Pero... No sé. La verdad que no lo tengo ni subido en esta cuenta. Con lo cual tampoco... No sé. Tampoco me rayo mucho, ¿verdad? Aerodisputa es muy buena también para Sakurai. Y luego la 2 de rebote. Madre mía. Cojo unos rebotes de Sakurai y que... Sí. Muy, muy top. Viendo rebotes. Madre mía, tío. Bueno, pues ya está, GG. Ah, es lo que te digo. O sea... Si no se ha jugado muy bien aquí, yo... O sea, y no tenemos un subido... Vale, ahora ya con el King Kong es más fácil. Sí. Hostia, vaya robo, lo ha salido. Sí. Sí. Toma, pues toma robo. Eh, Guille. Vaya partido, tío. Ande, Guille. Ahora va a ir por aquí. Siempre va para la derecha, eh. Siempre va para la derecha. Vale. Con que le mida un poquito el timing te pone delante y lo para de seco. Vale. Porque aparte no tiene la habilidad para cancelar la animación. Ah, perfecto. Así que siempre, siempre, siempre va a acabar en ese sitio. Muy bien, Miss. Bienvenido a partido. De hecho, eh. 24, o sea, caro. Es que... La verdad que yo qué sé. Es lo que te digo. Un milla aquí delante. Y empada. Vale, está jugando bien, sí, sí. Está jugando bien, sí. Está jugando bien, sí. Vale, buena. Claro. A ver si cuela. Vale. Otra vez para la derecha. Así que acaba aquí. Ahí está. Sí, sí. Todo el rato. ¡Ey! Bienvenido. Eh, ¿quién ha cogido? Buena. Es lo que te digo. Básicamente yo es que ya me lo tengo muy visto a... ¡Ay! Ay, qué pena. Me lo tengo muy visto a... A Quillota. Vale. Muy buena interferida. Guille. Y última, última rara. Tú sabes, medio bugueado. He hecho la última rara. Sí, te he visto saltar raro, tío. Sí, sí. Ha saltado raro. Vale. A ver qué hace. Ahora va para atrás. Ahora va para la derecha otra vez. Ah, no. Pues mira. Sí tiene habilidad por la izquierda. Pues no la ha usado. Pues la ha usado muy mal. Sí, la ha usado muy poco, la verdad. Y no se rinden, eh. Sí, la ha usado muy poco, la verdad. Caray, caray. No, la verdad que luchan por sus sueños. Está bien. Jajaja. Bueno, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, pues otra victoria. Ha jugado muy bien, la verdad, el compañero Miyagi. Sí, muchas gracias, Guille, la verdad. Gracias, Guille. No se verá el videíto, pero bueno. Ah, no sé, no sé. Estaría guapo. Ah, el rebote ha jugado muy bien, la verdad. Ha venido MVP y merecido. Sí, sí, tampoco. Es que, es lo que te digo, si sabes más o menos como para y tal, a Kiyota y tal, es muy complicado jugar con Kiyota. Si están bien coordinados y tal, y sobre todo si no lo tienen muy, muy, muy subido y tal. Bueno, primera victoria. Vamos con la siguiente. Vamos a invitar otra vez. Ah, ya. Invítame tú la extra porque este juego está... Que no me digan invitarlo. Ahí te veo yo. Vale, ahí está. Ahí me sabes como desconectado, o sea, imagínate. Joder. En fin. Vale, pues dale cuando quieras. Mira, no hace falta ni hacer la pausa. Ya estamos aquí otra vez. Mira. Ah, es que... Que como... Jugar... Me suena un montón, la verdad. Y no sé de qué. No sé si me suena bien o me suena mal. Eh... No sé. Mira, dale Rukawa, si quieres. Si quieres Rukawa. Vale. Píjate eso. Si quieres. No quieres... No, no quieres seguridad. Hola, se lo han matado. Muto. Me ha matado. Con Muto me ha matado. Muto, Muto, Muto. Vale. Eh... Recuerdo. O sea... Buah. Que me pillo yo. Uff. No sé qué tiente, eh. Hanagata. Hanagata. Si Hanagata no vale, vale mucho, tipo, a los tiros. Vamos a pillar. Me voy a pillar a cagarpao. Me voy a pillar a cagarpao. Venga. Como lo tiene. Le doy subí los rebotes. Ah, bueno. El rebote y subío. Tampoco mucho más, pero bueno. Por lo menos ya los rebotes... A mí te digo. No sé qué me pasa, tío. Que pillo algunas veces pocos rebotes, tío. Con... Con Akagi, tío. Con esta que hay. Claro. Aparte una de esta, tío. Y no sé por qué, tío. Creo que es porque todavía tengo que subir toda la urt y tal. Pero... Me cuesta muy poco pillar. Ahora tengo la habilidad de subir y tal, el rebote. Pero también es por partidos, ¿sabes? O sea... Por ejemplo, Sakuragi Azban es como más... ¿Cómo te explico? Más... Consistente, ¿no? A la hora de pillar rebotes y tal, sí. Sí. Pero luego, Akagi es como que... Bueno, en unos partidos pillo todos los rebotes y otras veces... No vale ni uno, tío. No vale ni uno, tío. O sea, claro. Es algo raro, pero bueno. El otro Rukawa es suscriptor mío. Sí. Príncipe Chita. Sí. Príncipe Chita. Pues creo que es un poquito catalán, eh. Sí. Bastante. Que mutuo. Vale, bueno. Ah, muy bien. Muy bien. Sirve. Vale, a ver qué hace. Ay, qué pena. Vale, buen robo. Uy, se ha empanado. Se nota ahí el robo. Sí. Lo yo, full, full robo. Vale. Ferencia. Vale, aquí pido el rebote. Sí, encima. Qué buena. Qué buena, tío. Tío, ha salido otro rompetodillo, tú. Sí. Esa habilidad es muy buena también, tío. Vale, bueno. Qué buena, tío. Qué buena, tío. Veo los compañeros. Tío, ha pagado full robo, eh. En todos los partidos. El partido antes igual, tío. Este no lo pillo. Ah, que ha fallado. Buah, pues no te la ha robado. Buah, pues no te la ha robado. Ah. Que pensaba que se la ha robado ahí, eh. Está chuy. Vale. Muchas veces las bandejitas, yo creo, eh. Yo creo que las bandejitas la cuela perfectamente. Sí, no sé por eso. Y más a un Sakuragi sin el King Kong. Sin el modo King Kong todavía. Sí, es verdad. Voy a atacar un poco raro. Sí. Sobre todo el Prima Time. Y el segundo es más jodido, pero el primero... Joder. Yo veo un Sakuragi con Mike Yard Van y... Para mí otro rato la bandejita. Por lo menos para ver si me lo tapona. Si no... Uy. Me lo comí. Mira. Te la has robado. Lo tenía que haber esperado, la verdad. Era bastante burbísimo el vídeo, tío. Vale. Eh, a ver si se lo esperaban. Vale. O sea, la tercera bandea ya es una locura, tú. O sea, la primera... O sea, la segunda medio-media y la tercera ya... Y la tercera ya... La tercera, sí. Toma, toma. Buah, buenísima. Toma, pues listo. Ahí está, qué buena. Segunda. Amado por ti Sarta. Ahí me han pillado. Ahí también. Lo toma mate. Ole. El mate a caí meto un montón, eh. Aunque me salten más menos bien a tapar nada, pero... Sí, lo vamos por fuerza, ¿no? O lo crees. Sí, puede ser. Ah, sí, lo llevo por fuerza y tal, pero... Ahí está, tío. A mí me ha empanado. Sí, pero se ha chocado. Parecía que la perdía. Mmm. Vale el primer timing de la bandea. Yo creo que se lo va a comer. Claro, si la va. Sobre todo te diría, Max, que hiciera el primer timing que el segundo. Vale. Vale. Porque... Los segundos están... Están bien colocados. El primero yo creo que se lo van a comer a la mayoría. Porque solo está saltando el Sakurai. Pues voy a probar. Además está todo el rato haciendo la bandeja. O sea, la bandeja, la ola. Ahí está. Vale. Está abierto. Están también debajo todos, a ver, mira. Sí. Es que el R2 también es... Oye. Sobre todo, ya te digo, el tapón. A ver, también es verdad que lo tengo que subir más, la gente. La gente está... Todavía en proceso de subir. Oye. Y le entra. Madre. Vaya tiro. Sorprendente pero dentro. Buena. Ya te digo, acá hay... Me he dicho también que necesitas subirlo mucho, tío. Un poco como... Como Guillote. Un personaje que tiene que estar muy subido, tío. Porque no tapona eso. Que lo tapona con cualquier pido, prácticamente. A ver, tío. Nada, se nota un montón. Claro, si lo tienes bien subido, pues son muy buenos, pero claro. Aparte, es muy multidependiente. Vale. 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 Muy bien. Bandejita. Me sirve. Vale. Buena. Un robo. Como roba tú, el... El Maki. Madre mía. No ha entrado. No ha entrado. Amago. No ha usado tanto. Vale. Es brutal. Me gusta mucho, Madre. Con este tipo de pivots. Ah. Lo mismo. La bota a pasar, tío. O sea, le paro el bote y no la robo, tío. Sí. Alguna vez ha pasado. Pero esto sí le da el pase rápido a él. Bueno. Hombre, la verdad es que es Maki con un personaje que tenga recibe tiras. Es la opción. Verdad. Vamos. Y aparte, cada vez que la metes me he dado una ulti. Es que esa habilidad también está verdad. Sí, sí. ¡Ay! ¿Te la comiste? Y también el recibe tiras también. Está muy bien, tío. Pero claro, yo pienso que todavía me queda lo más grande para subirlo y madre mía. O sea, pues gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Toma, rebote. Ah, está. Oh, en serio, tío. Venga. Venga, venga, venga. Hay veces que pido todos los rebotes y no pido ni uno, tío. O sea, es súper el RNG, tío. Los rebotes. Aquí ya... Esta ulti, creo que es la ulti que menos he visto tampoco. A mi es verdad que hay pocos mutos, pero muy pocas veces he visto esa buquita por nada. Vale. Y mira que no parece muy difícil, pero... Ya, pero... no sé. A lo mejor es que sea bien pocos mutos y tal. Y es más complicado, pero pocas veces le he visto la buquita por nada. Vale, buena. No, ya te digo. Un muto... Bueno, pues muto me equivo bastante bien, ¿no? La conexión caída. Ya estoy viendo, sí, sí. Ah, muy bien, la verdad. Que asco de bandeja, de verdad, eh. Sí, la verdad que sí. O sea, con otros vivos no me la hace tanto, pero con Akai, tío, no sé, me cuesta un poco tapar, la verdad. O sea, ya lo digo, será porque... Necesito tener que subir la ulti y tal y ese no tal. Pum. Creo que es muy ulti dependiente. En Akai, porque le chita todos los tapones, todos los rebotes y tal. Pero buena. Guay, no he podido tirar. Guay, no la suave, se la han visto ya. Sí, guay. Lo he visto. A ver, le pido todos los rebotes, tío. Y hay otro partido que no pido ni uno. No, no. Qué broma. O sea, otro partido. Jajaja. 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 Tranqui. Guau. Vale, pues otra victoria, a mover el rebote. la verdad que los compañeros están tocando, están jugando muy bien los dos 20 puntos más y hemos hecho 20 y pico puntos cada uno o sea, de valoración sí, sí, sí así que bueno, vamos al siguiente partidito vamos allá ahí está acepto la invitación y venga vamos del tiro, ¿no? y sí, pausa, venga estamos inclinables hoy sí, sí, hoy literalmente también es verdad que los compañeros están acompañando, nunca me han dicho eso se nota también con mi sui creo que me va a pillar esto creo ya sabía de esto, va, ¿qué me pillé yo, tío? parece que se va a pillar un base, pero yo voy a asegurar esto si quedara y bueno, voy a asegurar lo otro fíjate lo que vaya hoy, me cago en la puta pues yo me apodía ay, sí sí, sí te lo he confundido con Miyagi ahora guau, yo también yo he dudado por un momento, tío ¿verdad que sí? ¿cuál era el personaje? vale, sí, sí yo digo así o sea, que no se puede Miyagi y cierto y el destino y el maquinorma y el maquinorma ahora me he dudado porque me lo he conseguido todo convencido digo claro, claro yo también está pinjando digo, hostia ¿se acordará? digo, lo mismo la liamos con Miyagi lo que nos va a gustar es que nuestro compañero se coja el Miyagi pero bueno ya, juegas tú más de de score básicamente sí, a ver ya, claro más de tirador y ahora jugarás más de base ay, si lo juegas bien y tal está bien, ¿eh? porque le hace bastante contra el Mitsui y el Quijota le jode bastante la verdad es el nomonaga de antes me he quedado con el nombre sí, sí, sí yo también así que bueno esperamos que que no nos la ligue ¿no? vale, buena ahí está tú todas las veces que puedas evitar tira voy tirando sí que la verdad que este pivot no sé si me quitará mucho rebote pero bueno vale vais otra para la derecha lo paro para que los tapos ahí está está abierto tío lo tienen atrás detrás ¿no? sí, lo tengo detrás por eso mucha gente que me dice no, detrás vale lo pones un poquito detrás y detrás ya lo digo yo que no, gente falla mucho detrás en mi caso y a lo mejor en partidos en partidos más casual y tal pues no se nota tanto pero pero en partidos más competitivos se nota mucho yo o lo llevo detrás o lo llevo detrás pero porque así me ha roto el tío nada me lo comió y para derecha pensando que iba a hacer lo mismo pero está yendo para la izquierda ahora el PC vale nada ha venido Mitsui vale está con la bandejita esta por ahí también anota en verdad por ahí nos va a ir bien que anote aquí fuera broma que no es malo no tanto vale para ir para el lado no he ido a hacer la ayuda ay tiene el mate también no lo sabía antes no lo ha hecho bandejita hay la destrucción lo estamos haciendo hay que la cagui eso te iba a decir pelotas a sakurai claro sobre todo uno para uno es muy bueno el sakurai buena buena uno para uno ya te digo que es muy bueno el sakurai también a ver se la coge vale a ver que hace uy la choqué ahí la choqué porque tiene que estar ayudada por fuera a ver si pilla el milagro milagroso verde ay no ha saltado mi yagui el tío no no vale mira me ha volado le he cambiado por timing pero no me ha volado vale ahí buena ya tiene el milagro se ha ido uno si se ha ido si estaba fumado ahí está de fiesta mi chudi está de fiesta ahí prueba quedarte de tres de tres con el milagroso este está bastante op si metemos así de verdad al fin y al cabo lo tiene de tres si lo tiene de tres intenta tirar más de tres y si lo tiene de dos pues más de dos es obvio al fin y al cabo yo ya te digo yo si lo llevo de dos prácticamente solo tiro de dos y lo llevo de tres solo tiro de tres muy muy raro tiro vale bueno pasa nada hay rebote hay rebote hay rebote tiramos mi ulti tapo uy había visto con el tapo en la cara la verdad vale vamos a llevar un poquito por fuera ay hay a patinar un poquito misui chas misui mi jay yo también me pensaba que ha pagado tal vez cuando tiene la ulti 90 se lo hace eso vale aquí ya me tapo no ya se lo sabe voy a tratar de hacer la bandeja vale hay que pena me ha pillado mal colocado está conmigo todo el rato misui vale buena no está bien no entra no me ha pillo miami ahí viene el rng aquí tiene aika bueno hay entonces bueno está bien pasa ательно está bien le ha pillando lo que drinking 随 no todo hay duro parte es le voy aThario Si los vayan muy bien, está rotísimo. Pues ya ves. Toma. Vaya pedras que pega, tío. Literalmente, claro. Si me da instancia hago ese tiro. Buenísima. A ver, pido balón. Buena. Buena. No me ha dado tiempo llegar de 3, pero bueno. Ah, está bien, está bien. Además, tengo la ulti y tal, sin meter más de todo ya. Vale, quinta está. Aquí. Ay, tío. Es que tío, es de donde te tiras triple. Ya ves. Con la ulti, cuando la tiene y tal, la ulti. Tiene un rango de la ulti. Queda triplazo, tío. No va, no va, no va. Vale, pido balón. Ahí me he flipado. Pido balón. Ahí está, muy buena, tío. Tío, de verdad, el RNG no vea, eh. Joder. El puto RNG no está jodiendo que no veas tú. A ver, buen robo. Yo iba adentro, me cago en... Ay, tío. Ah, mala suerte, mala suerte también. Vale, lo freímos grave. Grabe, perfecta. Vale. Bueno. Y no entra, me cago en... Ay, bueno. Vale. Madre mía, tengo ulti, eh. Vale, vale. Tengo ulti, por si acaso. Se la robo. Tenemos que tener cuidado con el triple de Mitsui. Uff. Me cago en... No va. A ver, no va, no va. Va a ser mate. Ah, tío. Por un segundo. Vamos, un segundo. Pasa, pasa. Pasa, pasa, que la veo, la veo, la veo. No, no, tío. Vale. Ha faltado nada, tío. Es que ahí está todo, tío. Ya ves. Primero que me has dado y aseguré el empate que el triple de Mitsui, la verdad. O no ha ganado. Pues sí. Vamos, vamos a ver. El triple de Mitsui no ha ganado, la verdad. Bueno. Ah, guay. Ay, bien sabía, tío. Vale. Vale. A ver si. Vale. 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 Ah, tío, la mente. El RNG, este juego, este partido nos está jodiendo, nosotros fallamos. Tiro que nos vea y allá os meten. Bueno. Ahí está, bueno. Vale. Tengo ulti igualmente. Tengo ulti igualmente. Vale. 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 Tiro y la mente. Pues la madre que lo parió, tío. Ay. Este partido el RNG nos está diciendo ir un poco a la verga, ¿no? Sí. Es increíble, tú. Lo que hemos fallado nosotros y lo que están metiendo a ellos, tío. Uy, qué diferencia ha hecho. Uf. Un poquito ese que... Pues está emocionante y todo. Sí. Vale. Mierda. Qué pasa, tío. Me meto una. Vale. No, estamos ahí atentos al rebote, tú. Vale. Tengo ulti de todas formas. Vale. Ay, mira. Pégate. Solamente la mente si... Míralo el cabrón. Claro. Tiro rápido o... Mierda. Me ha pillado. Hostia. Te ha cagado. Debe decir que tenía ulti, pero... No, no. Me ha cajado. Le ha cajado. Le ha cajado. Le ha cajado. Eh, Ferencia. hasta agua por el partido pero me ha dolido me ha dolido y también el rey en el que hemos tenido si le he hecho varias interferencias graves con la ola y la mente igualmente pero bueno bueno derrotamos pero yo sakuragi y a fujima esto duele mucho esto está hecho mucho daño se ha perdido a sakuragi normal y a fujima madre mía el siguiente partido esto se pone cuesta arriba ahora y a tus nueve rebotes y hemos perdido 14 puntos apartado la verdad que ha sido la parte de un programa a mi ya que yo creo que podría haber robado un poco más mira que está flojillo la verdad tampoco es que ha jugado muy mal pero no ha jugado a pasarla y tampoco ha jugado muy bien y bueno tampoco ha abordado mucho hola gente esto es todo por mi parte ya sabéis el siguiente capítulo en el canal de lexa estará en el número 4 de hecho lo vamos grabar ahora y ya estará subido por cuando cuando pueda básicamente no sé mañana pasado así que lo tendré por el canal de lexa recuerdo que está la descripción para el capítulo número 4 correcto este el 3 que ya lo estaréis viendo imagino que gente si estáis viendo esto y por la gente todo mi parte si os gusta ya sabéis darle like apoyar y tal apoyar también buen inglesa y al fin y al cabo esto es cooperativo y un poquito más la verdad que está gustando mucho la serie y yo pues básicamente encantado nosotros estamos muy bien estamos divertidos también bastante y es lo que importa al fin y al cabo no pues nada esto es todo por mi parte y nos vemos en el próximo un capítulo hasta ahora gente a luego